En barrio Puerto Rico, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, crece la preocupación entre residentes. La causa principal es el hedor que expiden las aguas residuales de una cañada ubicada a pocos metros. A Dios mire la condición de la cañada, que nos están comiendo los gusanos. Tengamos nosotros mismos para que los gusanos no nos coman. Vamos a coger una escoba y pasársela a la zanja y sacar la basura. Están enfermando, los niños hay que llevarlos al hospital con un dedo y unos mosquitos que hay aquí. Advierte que empeora su salud debido a la contaminación presente, situación que a la fecha no le ha preocupado a las autoridades, incluyendo salud pública. Eso es lo que necesitamos, que alguien que hacía tantas propuestas, que necesitamos que venga a trabajar con nosotros, ayudarnos. Que todos fuimos nosotros luchando, para levantarnos. A Dios, ¿cómo que sí? Mi niño es enfermo, enfermo, enfermo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Disfrut trabajo, enfermo, enfermo. kilómito. ¡Gracias!